Tyron Guerrero, lanzador del equipo de Miami. ¿Qué balance sacas hasta el momento de lo que ha sido esta temporada con el equipo? El balance que tengo de este año, la temporada con el equipo, han sido, empecé la temporada muy bien, gracias a Dios. He tenido unas altas y bajas ya en lo que ha corrido la temporada, pero seguimos trabajando para terminar fuerte este año. ¿Esperabas el número de innings lanzados hasta el momento o de pronto querías un poquitico más? Bueno, para serte sincero sí, quería un poquito más. He estado casi un mes fuera de temporada por unas pequeñas lesiones que tú ves ahí. Eso te costa un poco más de los innings que tú puedes tirar porque es un mes fuera. Estamos hablando casi de más de 10 innings, lo cual tú quisieras tirar. Pero lo más importante ahora es que estamos saludables y hay que seguir trabajando en lo que resta de temporada. Cuando hablas de altas y bajas, hablemos de las bajas. De pronto, ¿dónde mejorar para estar más consistente arriba? Sí, creo que tengo que mejorar mucho en seguir trabajando mis pichos rompientes y algunas otras pequeñitas cosas en la mecánica, lo cual me ha desbalanceado mucho, como te digo, en ese momento es más lo que he tenido. Pero sigo trabajando en eso, los últimos juegos creo que han estado mucho mejor y bueno, vamos a seguir trabajando en eso. ¿Con qué lanzamiento te sientes más cómodo en el Muntico? No, obviamente con la recta. Es uno de los picheos potenciales que tengo y sigo trabajando ahora en mi slider como lo he venido trabajando toda la temporada y en mi recta de dos posturas. ¿Qué otro tipo de lanzamiento de pronto para también utilizar y tener variedad de picheos? Hasta el momento no, solamente quiero enfocarme en esos dos lanzamientos, más que todo en mi slider y el cinque, porque no me quiero enfocar en muchos lanzamientos, lo cual no voy a poder trabajar uno, solo vamos uno a uno al tiempo, trabajando primero en uno y después en otro. ¿Tu objetivo a largo plazo en las Grandes Ligas cuál es? Bueno, mi objetivo a largo plazo en las Grandes Ligas es poder ser el cerrador de este equipo. ¿Crees que tienes las condiciones para hacerlo próximamente? ¿Usted falta mucho? Sí, claro. Las condiciones, pues estamos aquí en Grandes Ligas, obviamente todo el que está aquí tiene las condiciones para cumplir cualquier rol. Vamos a seguir trabajando en eso y espero que eso se dé pronto con la ayuda de Dios. ¿Qué consejo le enviarías tú a un niño o a un joven que sueñe con llegar a las Grandes Ligas, que sea lanzador y de pronto algún consejo, alguna recomendación que le quieran dar? No, por el consejo que le doy es que sigan trabajando, que si lo pueden soñar, lo pueden hacer. Yo también, como cuando niño, sueñé mucho con estar aquí. Trabajé para esto y gracias a Dios estamos aquí. Era Tyron Guerrero en la Información del Universal. ¡Suscríbete al canal!